Cuando el amor te hace sufrir y te das cuenta que estás siendo sometida o sometido a desgastes emocionales, en definitiva, estás viviendo lo que hoy conocemos como una relación tóxica. Aquí te presentamos las historias más disfuncionales de La Rosa de Guadalupe. Yo no sé qué le vio a mí. Lo trae bien menso. Yo sí sé qué le vio. No seas naco. Amor machista. ¿Cómo estás? Mal, me duele mucho la cabeza. Muero de sed. Ay, amorcito, no te me vayas a enfermar. Vete a la cafetería por una botella con agua. ¿No ves que me estoy muriendo? Sí, ya voy. Oye, ¿estudiaste para el examen de matemáticas? No, ayer me llevó mi papá al taller para que le ayudara y no tuve tiempo. Pero seguro tú sí estudiaste y vas a dejar que te copie. ¿Y si la maestra no se para? Mejor vamos a estudiar un poquito para que no vayas a reprobar. No quiero estudiar. ¿Qué no entiendes? Me duele la cabeza. Ve por el agua que te pedí. Ya voy. No me hables así de grosero. Bájale a tus gritos. Jacinto, al ver cómo su padre trata a su mamá, no duda en repetir esos patrones y comienza a hacerle daño a su novia. Tenemos que hablar muy seriamente. Bájale a tu tonito de voz, que no me gusta nada cómo me estás hablando. No, no le voy a bajar a nada porque no se me pega la gana. Me jaloneaste, me gritaste, me agrediste y eso no te lo voy a permitir. Tú y yo terminamos para siempre. Tú no me cortas porque yo no te lo voy a permitir. Tú y yo vamos a seguir siendo novios porque yo te lo ordeno. Claro que no. Mi mamá tiene razón. No conocí a tu lado oscuro, pero qué bueno que lo sacaste a relucir para decirte adiós. Yo no voy a ser la novia de alguien tan macho y tan violento como tú. No me vuelvas a buscar, ni mucho menos me vuelvas a jalonear. Porque si tú me jaloneas, yo te voy a jalonear. Si tú me hablas fuerte, yo te hablaré fuerte. Y si tú eres violento conmigo, yo también lo seré. La mala vida. Mis papás trabajan todo el día desde que siempre está en la casa sola. Ven, princesa. Te invito a conocer mi recámara. Vanessa cree que encontró el amor con Brian, así que se obsesiona con él al grado de embarazarse, por lo que sus padres los obligan a casarse, pero su matrimonio se convierte en un martirio. ¡Este hombre es mío, zorra! ¡Déjalo en paz! ¡Está casado conmigo! ¡Cállate! Esto no te lo voy a permitir. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡No, no! ¡Suéltame! 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 ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Cómo te atreves a hacerme ese escándalo? ¿Cómo te atreves tú a ponerme los cuernos? ¡Tú eres mío! ¡Tú estás casado conmigo! ¡No voy a permitir que mi marido me ponga los cuernos! ¡El que no va a permitir esos arranques de celos soy yo! ¡En esta casa más no yo! ¿Cómo la ves? Aparte, la que quiso casarse conmigo fuiste tú, no yo contigo. Fui muy claro contigo. Yo no te amo. Para mí solamente eras una masa la que complacé su calentura. No es una prueba de amor. Yo soy más importante que tú, bandero. Ah, a ver, a ver, a ver. ¿Y cómo está eso de que bloqueaste a mis amigos de mi perfil? ¿Qué tiene? Solo estoy sacando a la gente que te hace daño y no te aporta nada. Mira, no quiero discutir. Todo lo que hago es por tu vientre. Amorcito, ¿qué no lo ves? Alison es una novia sumamente controladora con Daniel. Le prohíbe ver a sus amigos y lo aleja de su familia. ¿Puedo estar peleando contigo? Claro que no. Pero solo veo como otras están esperando que terminemos tú y yo para que anden ahí de zorras. No hables así, Ali. No digas eso. Claro que sí. Yo te quiero. Y Sam está de sobra. Por eso, entra a tu perfil y bórrala. ¿Qué? Sí. Entra a tu perfil social y bórrala de tus contactos. Si ella está amiga, va a entender que me estás dando mi lugar. Es como una prueba de amor. Es un chiste, ¿verdad? No. Si me quieres, te vas a meter a tu perfil y la vas a borrar. Ali, por favor, claro que te quiero. Pero Sam solo es una amiga. Si es, no lo pongas por encima de mí. Si solo es una amiga. Bórrala. El caballero contra la sombra del dragón. ¿Quién te llamó? Me lastima. Respóndeme. Mi mamá. Pero si la acabas de ver ahorita que te vino a dejar. Pues sí, pero se le olvidó comentarme algo y por eso me llamó. No sé, a mí me suena raro. Suéltame, para que te pueda enseñar la lista de llamadas. A ver. ¿Ya me crees? Sí. Perdón. No es que no te creyera. Es que, ya sabes, como todos aquí mueren por ti. Pero yo solo te quiero a ti. No seas baba. Por temor a perder a su novio, Lidia le oculta a sus padres la violencia que vive en su noviazgo. Pero sus amigos buscan ayudarla para que logre dejarlo. Oye, pero lo que no entiendo es por qué no has puesto nuestra foto en tu perfil del Whats. Bueno, es que no se me había ocurrido. ¿No se te había ocurrido o me estás ocultando algo? No, no, para nada. ¿No quieres que tus contactos sepan que ya tienes novio? Pues ¿con quién te mensajeas que no quieres que sepan que ya tienes novio? Ay, no, con nadie. No te imagines cosas que no son. Tú las provocas, Lidia. Yo mismo te mandé la foto que mi Minos tomó el primer día que empezamos a andar. Justo para que no me salieras con que no tienes fotos nuestras. Sí, sí, aquí la tengo. Y mira, la voy a poner de foto de perfil. Para que veas que no te estoy ocultando nada. ¿Cómo lo voy a ocultar? Sí, soy la novia más feliz. También los chavos. ¿Qué le estás viendo a esa vieja? Oye, pero ¿por qué me pellizcas? Nada. Me pareció que era una amiga que no ve desde hace mucho tiempo. Ajá. Y yo soy una estúpida para creerte, ¿no? No, es verdad. Y encima pretendes insultarme intentando justificar que andas de ojo alegre con mentiras. No, no, cálmate. No, no me calmo. Si así ves a esa vieja enfrente de mí, lo que no has de hacer cuando vienes sin mí. Ismael busca tener una relación bonita con Lucrecia, por lo que trata de complacerla y cuidarla. Pero solo recibe golpes e insultos por su parte. Te estoy preguntando. Te estoy diciendo que vas a ir conmigo a la plaza por mi café. No tengo un novio para andar saliendo sola. Lucrecia, me estás dejando en ridículo. ¿Ridículo? ¿Para qué ahora sí te quedes en ridículo? Una falsa princesa. Ridícula. Demasiado predecible para mi gusto. Ay, pero qué bonitos paisajes. A mí me gustaría que un día hiciéramos un viaje así. Oye, ¿no estaría mal? Podríamos planear un viaje a la playa. Bueno, a donde tú quieras. Bueno, siempre y cuando tu hermana no se vaya a valle y te pida tres mil pesos. ¿Y tú cómo sabes que mi hermana me pidió tres mil pesos? Ay, amor. Pues tú me dijiste. ¿Quién más? Ah, no te lo dije. Rosalía cada vez se vuelve más posesiva con Daniel. Por lo que decide espiarlo durante una comida de negocios. Y al ver que la reunión es con una mujer, no duda en hacerle una escena de celos. ¿Ya te había visto antes en la oficina? Cuando he ido a ver a la triste. Sí, yo soy el encargado del área de auditoría. Por eso vengo, para que me explique qué es lo que necesita que el despacho haga por la constructora. Pero háblame de tú, soy muy joven, me haces sentir como si fuera una señora. No quería ser igualado, pero es cierto, eres muy joven y muy guapa. Ay, hablando de confesiones, tú también estás guapísimo. ¿Guapísimo? Pero es mi novio. Con que esta es tu cliente, ¿no? Rosalía, ¿qué estás haciendo aquí? Sí, sí, ella es una cliente muy... Esa no me la trago. ¿Qué es todo esto? No te hagas la mosca muerta. Me estabas coqueteando a mi novio. ¡Rosalía! ¡Esto es por andar de resbalosa! ¡Maldita! No, 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 Rosalia, suéltala. ¡Rosalía! ¡Obsesión! ¡Obsesión! ¡Suscríbete al canal! Ella intenta obsesionarse con su amor, ella intenta alejarse, pero se ve obligada a estar con él. No podemos ser algo más, las películas son películas. Me decepciona que te hayas aprovechado de mi amistad para querer tener algo conmigo. No, no, Lina, espérate, por favor. Lina, Lina, Lina. Claro. Como no soy guapo, por eso le molestó que la besara. Es verdad, no eres guapo. ¡Tarán! I love you. Sí, Lucrecia. Te amo. Sigue disfrutando de las historias de La Rosa de Guadalupe, de lunes a viernes a las 7.30 pm, con las estrellas. ¿Tienes respuesta? Sí, y sí quiero ser tu novia. ¿En serio? Este es el mejor día de mi vida. Ya somos novios.